Vamos a lucirnos con esta, cracks ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y toca! ¡No! ¡No! ¡Acá estoy! ¡Tómalo! El jugador que tenga el equipo con la mayor media de FC24 Se gana 10 mil pesos en efectivo Y sin pagar impuestos ¡Wow! Ahí viene el Sade, ahí viene el Sade Muy bien, cracks Antes de empezar todo este despapalle Vamos a explicar las reglas Este video consistirá en 5 retos Vamos a comenzar con el Crossbar Challenge Son 5 oportunidades y muy sencillo Por cada poste que logres acertar Obtienes una carta Y bueno, chicos, vamos a darle Pero antes quiero que hagan sus apuestas en comentarios Para ver quién va a ganar El equipo de Capi o mi equipo ¡Venga! Ok, primera oportunidad ¡Venga, vamos a darle! No, ese balón está hackeado Algo tranqui, algo tranqui Segunda ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer La pelota siempre al crack, ¿eh? ¡Tercero! ¡Ya era mucho! ¡Ya era mucho! Prepárate porque ya de aquí en adelante Puros fallos ¡Puros fallos! ¡Te lo dije! Tenemos que hacer 3 crack Ya, fue demasiado, bro Ya, ya, ya ¡No! ¡Te dije! Iba bien, iba bien Vamos con mi turno, amigos Veamos cómo nos va Repárate, vecino Venga Ahí te va, papá Toma ¡Tómalo! Ok, ok ¡Rapidito, segundo! ¡Vamos, vamos! Ahí va Ahí va ¡Y! Le faltó caché Le faltó caché esa, ¿eh? Como que no le di bien hace rato Ahora sí vamos a hacer lo correcto Ahí te va, vecino Toma ¡Claro! Ok, ok Siguiente, siguiente Ahí te quedaste como yo, ¿eh? Vamos tendidos como bandidos Ahí te va ¡Claro! ¡Teste y gol! Ya no, ya te quedaste ahí, güey Prepárate, prepárate, bro No manches ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien, cracks Mi estimado anda on fire Le dio a cuatro Y yo solo a la mitad De verdad que me bajoné cañón Pero no pasa nada Y vamos a empezar Bien, bien Algo grande Van Dijk Van Dijk, ok Tengo defensa, tengo defensa Buena defensa, buena defensa Ok, va Dale con todo El turno Vale Y... Odegaard Ok Ok Venga Ok, algo bueno, por favor Sería Bruno Fernández También Bien Dos trenzas Dos trenzas, ok Finalizo yo con Ok Ok No, ¿qué está pasando aquí? Kevin De Bruyne ¿Uno de los más altos? Es que es iPad de vecinos Haqueada A ver Venga Algo bueno, por favor Rubén Díaz Rubén Díaz Bien, bien, bien Es el equipo, ¿eh? City Sí, ya vi Ok, ok, ok Y uno más Por último Por último Por último Modric Bien Bien, bien, bien Muy bien, amigos Siguiente reto El portero adelantado Consiste en que el arquero Este justamente En la línea del área chica Y a nosotros Nos va a tocar Tirarle justamente Desde donde está el cono De igual manera Son cinco oportunidades Por cada gol Es una carta Así que Hagámoslo Ahí te va, papá Nada, ¿eh? Acá estoy Acá estoy Tómalo Ay, 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 ay No te va muy listo Ya no Ya no, ahora sí Ahí te va Ahora sí voy a saltar, ¿eh? ¡No manches! ¿Qué pasó, Bruno? ¿Qué ibas a saltar? Se me resbaló Tercera oportunidad, amigos Vamos Ya no Cuarta oportunidad, amigos Ahora sí, vecino Va en serio Ahí te va ¡Para! ¡No! Ok, amigos Ya no hay que confiarnos Hay que hacerlo en serio Ahí te va, papá Ya no Ya no Mira Mírame Mírame Muy bien, cracks Tenemos que reponerlos En este reto Para hacer más de dos Como Capi Muy alto Muy alto Tiene que ser muy alto Te dije que muy alto Estamos calentando Estamos calentando Ah, el puesto del cangrejo Ok Venga ¡No! Ahí está ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya le agarré la onda a esto, cracks Venga Vas a fallar No, se lo dio ¡Te lo dije! ¡Vamos! Venga, amigos Hay que recuperar esto Vamos a ver Vamos a ver Venga, ahora sí Ahí te va ¡Vamos! ¿Así te vas a quedar? Así, papi Tengo fe Tengo fe ¡Levántate! ¡No! ¡Levántate! ¡Vamos! Ok, amigos Hemos terminado Su servidor hizo dos goles Vecino hizo tres Venga Veamos qué tal nos va Y... Griezmann Ok Ok, ok, ok Vamos a empezar Y sería... Ok No, mi portero favorito, amigos Ya tengo portero Se lo robé Se lo compré Aquí alrededor de Madrid Venga Ok Martínez Venga, venga Lautaro Martínez Necesito suerte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y... Rodri Rodri, bien 89 Yo le estoy robando también Y el último sería... Venga Algo bien Ok, ok, ok Está bien, está bien Fan del Barça Lewandowski Estuviste cerca de Ney Estuviste cerca de Ney Venga ¡Vámonos! Al tercer reto Muy bien, amigos Tercer reto Tiros al ángulo Con precisión Aquí Capi se está poniendo Como obstáculo Y tenemos que darle justo Por arriba de él En el ángulo Vamos con la primera oportunidad Venga, amigos ¡Vamos! ¡No! Segunda oportunidad, amigos Venga, vamos ¡Ahí está! ¿Qué te quitas? ¿Qué te quitas? Tranquilo, tranquilo Tercera, Cracks Venga ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué finos andamos! ¡Qué finos! Cuarta, amigos Venga, vamos ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a lucirnos con esta, Cracks ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me voy de este video Ok, amigos Va mi turno Ahí te va, vecino No vayas a pegar, ¿eh? Prepárate, prepárate ¡Toma! Siguiente oportunidad, amigos Ahora sí la vamos a meter Ahí te va, papi Ahí te va ¡Toma! Ok, amigos Tercera oportunidad Vamos a darle Sí se puede Prepárate, papi Prepárate ¡Venga! ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Venga! Ok, Cracks Vamos bien Vamos por otro ¡Venga! Ahí te va ¡Tómalo! ¡No! ¡Fatal! Última oportunidad No podemos fallar ¡Ahí te va! ¡Venga! Ok, amigos Finalizamos este tercer reto Con cuatro asientos de mi parte Y dos tuyos ¿Vale? Empiezo yo ¡Venga! Algo bien Algo bien ¡Algo bien! ¡Vini! ¡Excelente! ¡Vini Jr. La imagen de EFSI Mobile, ¿eh? Nada más ¡Ay, no más! Nada más ¡Venga! ¡Ok, ok! ¡Qué bien! La potencia, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! A ver qué nos sale aquí Y... ¡Ok! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi miras! ¡Vamos! Algo bien ¡Algo bien! ¡Ese! ¡Ese te iba a tocar! Estuve cerca Estuviste cerca de Benzema Y por último Por último ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Y sería? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ney! ¡Ney! ¡Venga! ¡Vámonos al cuarto reto, cracks! Muy bien, amigos Penales a la Kings League Es el reto que toca en este momento Toca salir justamente desde la media cancha Y llegar hasta la portería Para tratar de anotar un gol Solamente tenemos cinco segundos Por cada gol Una carta ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Tiempo! Tercera oportunidad, amigos Tres, dos, uno ¡Tiempo! Cuarta oportunidad, amigos ¿Listo, vecino? ¡Listo! Tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Sí! Última oportunidad, amigos Tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Ya no! ¡Ya no! Muy bien, amigos Vamos a ver si es complicado Primera oportunidad Tres, dos, uno ¡No! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amigos! ¡Ya me cansé! Segunda oportunidad Tres, dos, uno ¡Tres, dos, tres y cuatro! ¡No! ¡Le pegué horrible! ¡Uno! ¡Tres, tres y cuatro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Apenitas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi la paraba ese perro! Muy bien, amigos Hemos terminado el reto del día de hoy ¡Tres, tres, dos! ¿Va a comenzar su servilleta? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué carta me va a salir? ¿Qué carta? ¡No! ¡No! ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Vamos! La carta más alta, crack ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! La que sigue, la que sigue ¡Ando encendido! ¡Con! ¡No! ¡Uh! ¡Por poco! Casi jalan ¡Por poco! ¿Quieres darle a tu última carta? Tercera, vamos, vamos, vamos por esa tercera ¡Y toca! ¡No! ¡No! Nada más y nada menos que jalan ¡Sale, bro, date! Me tocan dos cartas, ok De Jong, De Jong ¡Bien, bien! Poder culé, poder culé ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Ozzymen! ¡Ozzymen! Ok, ok Hay que pasarle la máscara a este crack para que se la ponga, ¿no? ¡Vámonos al quinto y último reto, amigos! ¡Venga! Muy bien, amigos Quinto y último reto ¡Cultura general! Vamos a ponernos a pruebas para ver si somos unos cracks pero con la mente Para este reto son tres preguntas Vamos con la primera ¿Qué selección tiene más títulos en la Copa Mundial? Opción A Francia Opción B Alemania Opción C Brasil Opción C Brasil Te voy a decir cuántas tiene Cinco Es correcto ¡Ok! Ok, ok Tengo una cartita, ¿no? Vámonos a algo reciente, ¿no? ¿Cuántas veces ha ganado Argentina la Copa del Mundo? Opción A Caray Tres Opción B Dos Opción C Cuatro Recientemente ganó una entonces ya tienes un bonus Yo digo que tres Es correcto ¡Sí! Y una la ganó en México, ¿te acuerdas? En el 86 Mano de Dios Mano de Dios, ok Una carta y una carta tenemos Ahí te va No tengo que fallar Messi jugó toda su carrera profesional para el Barcelona Es correcto Pero ¿en qué club dio sus primeros pasos? Opción A Vélez de Sarfiel Opción B Rosario Central Opción C Newell's Holt Boys Algo tranqui Algo tranqui Newell's De hecho hasta de niño te doy una playerita Ahí está Es correcto Venga Está papita Para un fan de Messi Ok, ok ¿Quién es el máximo goleador en la Champions League? Opción A Messi Opción B Lewandowski Opción C CR7 Bro Cristiano ¡Sí! El comandante Venga, venga, bien ¿Quién es el jugador con más partidos de Champions disputados? Opción A Raúl González Opción B Iker Casillas Opción C Cristiano Ronaldo En teoría diría que Cristiano Ronaldo, pero... Y todos del Madrid Raúl ¡No! ¡Hijo! ¡Iker Casillas! ¡Iker Casillas! Así es No manches Ok, 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 me subiste el nivel ¿Cuántas veces ganó la Copa Mundial Pelé? Opción A Dos Opción B Tres Opción C Cuatro Yo digo que opción B Es correcto ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Ok, tres aciertos Dos aciertos Lamentablemente solo hay dos cartas para cada quien Bueno, pues ya A ver, dos y dos Dos y dos Algo extraño Pero, pues, aquí te la llevaste tú Muy bien, amigos Vamos a girar las cartas para ver quién nos toca Pero primero yo, ¿no, papá? Pues yo gané Órale, va, va Yo gané No le pierdes, no le pierdes, ¿eh? Tengo que ganar de nuevo A carta alta Ok Salá Nada más Salá El faraón, el faraón Ok Voy yo, voy yo Uno bueno Uno bien, uno bien El pajarito, ¿eh? ¡El halcón! ¡Esto está volando! A ver Venga ¿Quién es el bueno ahora? Tenemos defensa y portero, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? No tienes portero, ¿eh? ¿No tienes portero? ¡Sí! ¡Sí! Ya lo tienes ¡Vamos! Ya lo tienes Ya lo tienes Y por ende Por ende Kimmich El prisionero, vean Ahí está Luke El que salió del reclux Vamos a hacer sumatoria Y a ver quién gana Muy bien, amigos Ya hemos hecho la suma de los equipos Y vamos a decirlos El equipo de Capi Tiene un total de 1,154 puntos Mi equipo tiene Una sumatoria de 1,157 puntos Por 3 Me la he llevado Así que Venga ese premio, crack Aquí está el premio Venga ese premio El premio gordo El premio mayor Obteniendo la media más grande De mi equipo Me he llevado Esta cantidad, cracks Si quieres más videos como estos Ya saben Muchos likes Y comentarios Y suscríbanse, por favor, amigos Nos vemos en la próxima Chau ¡Gracias!